La estación de la mano Cuando nace un amor se nos cambian tantas cosas Todo es mágico, distinto y rogamos al destino que no altere nada Que nos dejó amar en paz Cuando nace un amor no logramos tocar el suelo Y de pronto el universo es un pequeño espacio donde no cabemos ya Cuando un amor empieza, cuando nace un amor hay un brindis de sueños en la mente Una fiesta de besos en el corazón Cuando nace un amor se es gigante el deseo de seguir viviendo Y son diez los sentidos los que abren las puertas del amor Cuando nace un amor nacemos de nuevo con él Cuando nace un amor se nos cambian tantas cosas Todo es mágico, distinto y rogamos al destino que no altere nada Que nos dejó amar en paz Cuando nace un amor no logramos tocar el suelo Y se agranda la capacidad de dar y recibir completamente el corazón Cuando un amor empieza, cuando nace un amor hay un brindis de sueños en la mente Una fiesta de besos en el corazón Cuando nace un amor se agiganta el deseo de seguir viviendo Y son diez los sentidos los que abren las puertas del amor Cuando nace un amor, cuando nace un amor Que nos llena el corazón Cuando nace un amor, es tan lindo y diferente Es como nacer de nuevo Cuando nace un amor, hay un brindis de sueños en la mente Cuando nace un amor, una fiesta de besos en el corazón Cuando nace un amor, se agiganta el deseo de seguir viviendo Cuando nace un amor, y son diez los sentidos los que abren las puertas del amor Cuando nace un amor, todo es mágico y distinto Cuando nace un amor, que nos deje amar en paz Cuando nace un amor When nace un amor, que nos deje amar en paz Cuando nace un amor, que nos deje amar en paz Cuando nace un amor, que nos deje amar en paz Con nace un amor que nos deje amar y dellógilever